Le voy a dar una noticia a César que desde hace varias semanas le había querido dar y que sé que lo va a poner muy feliz y es que estoy embarazada otra vez. Amigos. ¿Qué es esto? Es un regalo completo, a lo mejor es más pena. Busca más pena, a lo mejor hay más puces, hay más sorpresas. Con dedicatorias. Hey, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Karol Castro y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy les traigo un video muy especial para mí y para todos y es que le voy a dar una noticia a César que desde hace varias semanas le había querido dar y que sé que lo va a poner muy feliz y es que estoy embarazada otra vez. Eso le voy a decir claramente es una mentira, es una broma. Pero aprovechando que hoy es el día del padre y que le voy a dar unos recuerditos y unos regalitos que le preparamos a Arturo y yo, pues le voy a meter esa bromita ahí. Por cierto, muchas felicidades a todos los papás que me están viendo. Les deseo muchos, muchos más hijos. Y claramente muchas felicidades a mi papá, al mejor papá del mundo. Bueno, ya junto con César, los dos mejores papás del mundo. Felicidades, papá, te amo. Voy a aprovechar para adornarle con todo lo que compré a César. Y aprovechando que se fue a comprar unas cositas que nos hacen falta para la casa. Y cuando llegue ya está todo preparado y darle la sorpresa. Así que ustedes acompáñenme a decorar todo. Bueno, pues estas son las cosas que tengo para el regalo de la sorpresa de César. Aquí les voy a poner un pastel, globos y más cositas aquí para adornar. Ahorita van a ver todo. Vamos a iniciar con esto. Ok, compré bastantes cosas, la verdad. No soy muy buena haciendo esto. Es la primera vez que hago esto por alguien. Entonces, vamos a ver cómo nos queda. Espero que nos quede bonito. Le vamos a echar todas las ganas porque ella me va a ayudar. ¿Verdad que sí? Porque también es su papá. Estaba pensando en que César siempre me ha hecho como sorpresas así. Siempre. O sea, desde que se me... Cuando se me declaró. Y luego después hizo otro... Me hizo otra sorpresa en su cuarto. Después de haberme hecho una broma y me hasta puso al pollo así a cantar la de que te pido perdón. Tres. Y luego lo del safari. Y yo nunca había hecho nada así por él. Pero hoy es el día. Espero que le guste mucho. Es que ustedes me piensan que yo soy muy seca, muy fría. Pero yo no soy muy expresiva delante de las personas. Yo soy muy cariñosa, pero con él así en privado. Pero ustedes se atacan y me empiezan a decir que no lo quiero. Pero sí lo quiero. Lo único que sí, yo creo que no le va a gustar, va a ser lo de la broma. Pero, o sea, yo tengo pensado darle como la prueba de embarazo. Que por cierto, también compré una prueba de embarazo para ahorita hacer la fake. Se la voy a dar. Y después cuando le diga que es broma para que no se enoje, le voy a dar el regalo real. Y con eso lo vamos a contener. El regalo que me va a ayudar a preparar mi hijo. Bueno, nuestro hijo que nos va a ayudar en este regalito. Sí va a ser de parte de él para su papá. ¿Qué tal? ¿Cómo va quedando? Como comentas y hasta este momento les está gustando. Excepto por esa A que nos falló un poquito. Para hacer mi primera decoración no va tan mal, creo yo. Y vamos a ver cómo arreglamos este asuntito que no se vea tanto, que es la A está reventada. El César va a decir, y esa, toda pucha o algo así. Ok. Bueno, continuemos. Compré estos dos cuadros e imprimí estas dos fotitos para ponerlas aquí. No la sorpresa por completo, porque ahorita van a ver lo que vamos a hacer con los cuadros. Pero para que se vayan dando una idea. La verdad sí estoy como así medio ansiosa por ver cómo reaccionaría César a otro embarazo. O sea... Porque yo sé la reacción que tuvo en el primero. O sea, no sé si ya teniendo un hijo sea la reacción diferente o si se ponga feliz o si se preocupe. O no sé, no sé, no sé. O sea, él dice que quiere tres hijos. Entonces, pues, vamos a ver qué opina cuando le diga que ya vamos a tener el segundo bebé. Ay, qué lindo bebé. Tan bellos. Bueno, les explico. Creo que no les había explicado muy bien. Ay, tenemos esta cajita. Compré esta cajita con una bebecita. Entonces, aquí abajo de esta bebecita vamos a poner la prueba de embarazo falsa. Ok. Vamos a, en esta notita, escribir un mensajito así como de voy en camino o... O... Sí, sí, como voy en camino o Arturo ya va a ser hermano mayor o algo así. No sé, ahorita a ver qué se me ocurre. Pero esto es para la broma. La prueba de embarazo, la cajita y la... Ok, amigos, pues esta parte está ya lista. Dimos lo mejor, lo que se pudo. Aparte, esa de verdad me causó mucho conflicto. Pero se ve un poquito ya más reciente. Tenemos globitos, un pastelito y así. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Bueno, este es el regalito del que les hablé. Igual lo vamos a poner aquí, pero falta el regalo sorpresa. Vamos a armarlo, vamos a hacer la prueba falsa. Mientras esto lo vamos a dejar aquí y vamos con la prueba. Vamos a hacerlo con este plumoncito rojo que tengo. Espero que esté delgado. No, no está delgado. Pero igual ahorita vamos a usar una tarjetita o algo porque... Que salga la línea bien. Me dan ganas de hacerme esta prueba. No sé por qué me entró la curiosidad de hacerme la prueba. Me la voy a hacer nomás para que aparezca la primera rayita. Y ahorita que aparezcan las dos rayitas, no me... Ay, no. Amigos. No estoy embarazada. La última vez que me hice una de estas, salieron dos rayitas. En 20 segundos. Ahora, una rayita. Bueno, ahora voy a abrir la prueba. Vamos a pintar la rayita, la segunda rayita. Qué raro, ¿no? Y que ahorita vaya apareciendo una segunda raya impactada. Más o menos está aquí. No se ve tan real, pero vamos a subrayar la otra para que se vean las mismas cosas. Veremos. Igual César ni siquiera es tan observador. O sea, no es como que se vaya a poner a ver la prueba a ver si estoy embarazada o no. De hecho, cuando yo estaba embarazada ni siquiera vi la prueba. Ahorita que lo pienso, o sea, solo como que le hice así y me creyó. Pues no se ve tan real, pero como les digo César, no se va a dar cuenta. O sea, no se va a dar cuenta. Sí, se ve bien gruesa. Ay, pero estoy viendo que se está pintando rosa de los lazos. O sea, yo hice una rayita y esa rayita se está pintando rosa. Vamos a guardar ahora sí en la cajita sorpresa para César. Vamos a ver su reacción. Qué nervios. Así, como que la bebé la traiga en mi brazo. Bueno, la prueba la voy a esconder abajo de la bebé para que cuando la levante se vea un qué pedo. Y la tarjetita. Vamos a ponerlo acá. Bueno, ya casi estamos por terminar. Le voy a mandar un mensaje a César a ver cómo va. Y mientras vamos a traer a mi hermoso bebé aquí para que nos ayude a completar el regalo final. Como les dije, Arturito me iba a ayudar en esta parte del video. Y es que le voy a apuntar sus piecitos. Y los vamos a poner sobre el cuadro donde estamos los tres. Sí, y vamos a aprovechar que ahorita está como comiendo y está quietecito porque de repente se nos pone muy enojo, mi amor. Muy enojo, mi pequeño amor. Ay, mi amor hermoso. Amigos, ya me habló César, ya viene para acá. Entonces vamos a acomodar las cámaras. Chicos, se van a tener que esconder. Y vamos con esta sorpresita. ¡Sigan viendo! ¡Espera, espera! No, 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 no. ¿Pero ya? Sí, pero espero. ¿Aquí más hay que dar? Ya. ¿Qué? Ya, ya, ya. Sí. ¡Espere! ¿Y esto? ¡Feliz día de... ¡Feliz día del papácito! ¡Feliz día del papá! ¡Feliz día del papá! ¡Feliz día del papá! ¡Feliz día del papá! Está enojado conmigo y le traje el pañal. Espera que esté, a mí se me haces el pañal. Venga. Ok, vamos a abrirlo. ¿Está grabando? Sí, está get 만든 . ¿Ret Future? Sí. Pero vamos a grabar ahora para Youtube. Ah, era, espérame. Ya asustla de bierta, mora. Vente a cant... Vamos arriba acá. Ya te lo veo, pero yo lo doy mi niña Mi papá Que bonito, te la dejaste mi tampoco Papá eres el mejor ¿Qué dices el otro? El mejor papá El mejor papá del mundo A ver, burro ¿Por qué tu mamá? El mejor porque te atrapaste mucho Porque es un bebé Un mono o un bebé ¿Qué es esto, amor? Es un regalo completo A lo mejor es más pena Buscamos en la cama, a lo mejor hay más cosas Hay más sorpresas Un dedicatoria ¿Qué es esto, amor? ¿Qué es? No me ch*** No, es una broma para YouTube No me diga que es para TikTok ¿La cámara está apuntando para acá? ¿Cómo haces para TikTok? A ver, ch*** A ver, aguanta ¿Qué onda con esto? ¿Qué dices? Arturo será el mundo mayor No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Ya, amor, esto no se juegue No empiezas con tus bromas Estás grabando en serio mal Ojalá Que no Oye, todavía que te atrapas las empresas A ver, espérate Pero, o sea Es que no Sí puede pasar Sí Apenas llevas 50 días de... Sí puede ¿No pasó? No Ya pasó Dile feliz día de Patrick No, amor Sí Ok, escúchame bien Te creería O sea, de verdad Pero tienes una cámara ahí Es verdad Si quieres apáralos Ok, la vamos a dejar así Apáralos Oye, ya basta de bromas, amor De verdad No, ya, en serio Dime la verdad Es en serio De verdad Pero, ok A ver ¿Y cómo la vamos a hacer? O sea ¿Cómo la vamos a hacer aquí? ¿Tú cómo la vas a hacer? ¿Ya le diste a la ginecóloga? Ya ¿Y qué te dijo? Pues no Que si podía pasar Ok, mira Es que te va a la trigo Sí Esto puede fallar a veces, ¿eh? ¿Cuántas veces te lo hiciste? No hay falsas positivas ¿Cuántas veces te lo hiciste? Solo hay falsas negativas Eso te lo había dicho Falsas positivas no puede haber No puede haber en mi cuerpo Alguna hormona que haga que se fuera positivo No, no existe Guau No, yo pues Estoy encantado No estoy encantado Pero ¿Qué? Mirá malos ¿Qué? ¿Qué tal? Ay, que tenés una manita Ay, que manita Y apenas me acabas Y apenas tienes dos mesesitos ¿Qué tienes? Es que ya tenías que empezar a cuidar entonces Sí Porque ahorita ¿Y por qué me acabas de pedir una manuchana? ¿Por qué se me tocó? ¿Los antojos? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Sí, es en serio Ya, déjate de preguntarme Qué bonito Qué bonito, papá Mami, te estás bien durmidito Estás durmidito, papá Se cansó A ver Él te ayuda a hacer todo esto Guau, entonces Pues amor, segura O sea, el seguro es que no es pues peligroso No tiene ningún riesgo O sea, no Para eso ¿Segura? Sí, segura O sea, ya le preguntaste Sí ¿Dónde está mi celular? ¿Para qué? Porque quiero que salga mal Que salga de mi familia Que sepa de qué ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? ¿Cómo? No, pero olvídame A ver, amor, márcame Márcame, márcame ¿Dónde está mi celular? No sé Oh, wey A ver ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Segura que sí le dijiste a la ginecóloga? Sí Adelante, me saqué una parada de aquí Porque de verdad Sí, ginecóloga Pero la aporté a mi mamá Me voy a pedir ahí ¿Qué le voy a contar? Te voy a dar la noticia de mi mamá No, no, no Ay, espérate Tú, al fin, es el momento No te esperas, no puedo No, pues el tema que aquí se haga Quiero darles una noticia No le marques, espérate Lo voy a marcar, amor ¿Por qué? ¿Cómo la tengo? Porque tiene muchos números Por eso... Mátame mi mamá Mátame mi mamá Mátame mi mamá Bueno ¿Cómo estás, Amar? ¿Qué pasó? Es una broma Ah, no me chingues Es una broma Ay, no Ahora te lo dije, carole Me arruinaste ¿Por qué, amor? Arruinaste mi broma No Es una broma Es una broma ¿Cómo creer? Es malo que no ¿No viste la pintura o qué? A ver, ¿cuál pintura? La de la raya, no mirá La pinté yo Yo no sé No me cuento Chicos, ya pueden salir ¡Cómplices! Chicos Chicos Que simple No seas enojón Pero como sabía que... ¿Qué te dije? Pero como sabía que te ibas a enojar Te hicimos otros dos regalos Esos sí son reales No, no me importan los regalos en serio ¿Cómo no? Si este se lo da a tu hijo ¿Cómo que no te importa? ¿No te gustó el adorno? Porque el adorno es irreal Ah, pues sí me gustó Hasta el pastel es bien rico Pero no, no Ya ven, no te enojes Mira, tenemos dos regalos bien bonitos Nos esforzamos mucho en hacerlo Ámelos Este es un real Quiero abrirlo sentado Este es el primer regalos Ya me imaginé No, ya sé qué es Tu hijo ya se durmió Pero este es para parte de él Ay, amor, está muy bonita ¿Y esta cuándo es por tu ser amor? No lo sé Ve, ve, ve Ay, papá Mira el que tiene a mi lado Estas sus huellitas Sí ¿Cuándo lo hiciste en esto? Ahorita Obviamente este va a ir colgado en el cuarto de nosotros Bueno, ¿quién vas a labor? ¿Dónde te gustaría? Donde quiera Me encantó, eh Me encantó Solamente por eso te has perdonado Solamente por eso te has perdonado Quiero que sepas que César ya tenía tiempo diciendo Ay, sí, ponemos unos cuadros Pero ¿quién le decía que no? Mira, vean con nosotros y díganos cómo se ve A mí me gusta cómo se ve Ay, los pies Ya con las luces prendidas Mira Este es el... Ahorita la voy a bañar Pero esta es la de la huella de que... Ay, papá Está muy duro para este regalo Qué rico Pero bueno Lo perdono solamente por... Bueno, también por esta foto No está ¿Dónde la de? Ay Ya Ya se terminó el video No es cierto Está sana y salva Ay, qué bonito Solamente aquí vamos a hacer una modificación Porque esto sí se vive un c***o Vamos a hacer una modificación Vamos a hacer una foto Mira con mi bebé Sara Porque no es justo esto ¿Por qué no es justo? Aquí sales ya Pues... Aquí sales ya Del 1 a 10, ¿cuánto te gustó tu regalo? 30 mil 30 mil millones Mucho Sí, o sea, sobrepasa lo que me acaba de decir Ay, papá Ay, ya se me gustó Y qué pensaste cuando te dije que iba a estar abrazada otra vez Y era porque pensabas que era una niña Pero ni siquiera agarraste la onda No, es que, o sea, no me lo esperabas, ¿no? No, 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 no De hecho, quiero comentar algo curioso porque también me han estado puesto mucho en los comentarios en Twitter y en Insta de que Para cuando el otro, para cuando el otro niño Y yo, justamente, acabo de responder esa historia de ayer De que no, a mí me gustaría en 2, 3 años Y luego Y ya, luego que me sale con esto Pero no, sí, sí me la creí, sí me la creí No dice que es realmente falso, tan falso el... No, pues no se ve falso A usted ya no se ve tanto O sea, de verdad sí se ve creíble Aparte yo les dije que César no se fija, o sea No, yo la verdad... ¿Cuánto tiempo vio esto? Amigos, sinceramente Sinceramente yo casi no entiendo esto Casi no le entiendo O sea, solamente sé que así dos rayas es positivo Pero no es como que... No, pues falso la realidad, pero no No, no, no Entonces lo logramos ¿Le gustó? ¿Es la primera vez que yo hago esto, eh? Es cierto, eh? Sí, es la primera vez que yo hago Wow, ya que caro, tengo que decírselos No es nada de teniste conmigo Yo cada... Yo cada fin de semana le llevo flores Una vez le mandé a comprar flores Y las dejó ahí podrirse ¿Dónde? El 14 de febrero ¿Hace un año? ¿Cuándo? ¿Hace dos años? ¿Qué tiene? Te mandé a comprar flores ¿Y qué dijiste? Ah, bueno Es que no teníamos dónde ponerla en agua Ah, ya Todo mal Yo soy detallista, pero soy detallista oculta Oculta O sea, como que le da pena Yo no amo ni digo ni algo Pero bueno, me encantó, la verdad sí me encantó Me encantó y ahorita voy a chingar el pastel La mitad del pastel porque sí tengo hambre Pero bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado acompañarme a hacerle esta sorpresita Y pues nada, feliz día del papá a todos los papis que están viviendo Feliz día del padre a todos los papás Felicidades a los papás de ustedes y de todos, felicidades a mi papá Otra vez lo amo Papá, yo también Te amo mucho papá Feliz día del papá Feliz día del papá Feliz día del papá Feliz día del padre, así es Bravo, qué bonito Y nos vemos, bueno, nuestras redes sociales van a estar apareciendo por aquí Y nos vemos en un próximo video Bye